Rudy, Rudy Boy, Rodríguez Para todos los rudos, para todas las rudas Rudos, rudas, por vidas ¡Rey! Tu nombre es Rodríguez y Chaburochá Rodríguez, rudas, por vidas, por vidas Lo tiene, vos dale, es un ciberrueta Borracho y orgulloso con tu vaso de cerveza ¡Rey! ¡Dale, dale, dale! ¡Rudy Rufo! El más rudo que yo Si no lo ves bailando, de seguro andas peleando Pues si no lo ves bailando, de seguro andas tomando Solo me bailando, de seguro andas peleando Si no lo ves peleando, de seguro andas bailando ¡Rudy Rufo! El más rudo que yo ¡Rudy Rufo! El más rudo que yo ¡Rudy Rufo! El más rudo que yo ¡Rudy Rufo! El más rudo que tu mucho poder ¡Rudy Rufo! ¡Rudy Rufo! ¡Rudy Rufo! ¡Porque Diego, un otro corazón es! La gente que a la gente no le sobra la linchera En el pie de la lloro no se cansa de bailar Boteando el esqueleto Migra, migra, migra Rudy Rufo, el más rudo que yo 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 Si no lo veo, no se perdió, no se perdió Si no lo veo, no se perdió, no se perdió Si no lo veo, no se perdió, no se perdió Si no lo veo, no se perdió, no se perdió Si no lo veo, no se perdió Si no lo veo, no se perdió, no se perdió Si no lo veo, no se perdió Rudy Rufo, el más rudo que yo Rudy Rufo, el más rudo que yo Rudy Rufo, el más rudo que yo Rodríguez S.A.C. Rodríguez S.A.C. Rodríguez S.A.C. Rodríguez S.A.C.